vamos a ello chicas y chicos acá soy TheGamer trayéndoles un nuevo y emocionante vídeo de WANDERING WANDERING CASTRE hoy vamos a jugar la ruleta fénix y bueno según las veces que vamos girando y vamos sacando cierta cantidad de premios vamos desbloqueando estos cofrecitos para poder obtener a Brenner o Brain nombría siendo la pronunciación creo que correcta este héroe que está bastante bueno y ya en general casi todos los héroes que hay son buenos no son muchos así que afortunadamente todavía hay tiempo de ir emparejando acá a nuestro amigo así está dentro del rango militar está bajito aún está recién paseando de teniente a capitán no lo hemos subido mucho porque prácticamente los fragmentos que hemos ido sacando los hemos ganado en uno que otro evento así por la posición que hemos logrado ya entonces dije en esta ocasión lo vamos a usar acá en la ruleta porque de pronto ir trabajando en nuestra potencia estaría bueno porque esta es mi caballería y estoy a unos días de lograr este héroe para que quede en rango de general entonces ya va a estar completo y desde ya hay que empezar a ver cuál va a ser el próximo héroe que voy a que voy a trabajar y creo que es una buena elección la que estoy haciendo ahora y aparte que van a salir un montón de otras costillas acá en el evento así que vamos a hacer tiradas por 10 vamos a hacer tiradas por 10 a ver qué tal nos va si es que tenemos algo de suerte vamos a ver cuántos fragmentos logramos sacar en total deberías poder subir el héroe al máximo con el tiempo pasa que independiente de que yo pudiera subir el héroe ahora a tope significa que voy a dejar un montón de otras cosas de lado y ya tengo el héroe de caballería que está prácticamente a tope pero hay que ir trabajando ahora en sus equipamientos hay que trabajar en el dragón hay que trabajar en la tecnología del talento en la tecnología general entonces son como diferentes secciones que debemos ir trabajando así que toca tener muchísima paciencia vamos a ver aunque me hubiese gustado que este evento tuviera un poquito más de gemas en la ciudad está girando igual ganar un poco más de gemas sería bastante bastante bueno no sé qué opinan ustedes a mí me encantaría bueno a quién no gente mira cómo está subiendo esto esa actividad estuvo un poquito vamos a poder subir las habilidades de los héroes ok vamos a darle vamos a darle coña que gire la rondita la ruleta félix ¿por qué le habrán puesto ruleta félix? Runa fénix debiera llamarse la la ruleta brain porque es el héroe de brain y con el tiempo agregando otro héroe entonces así va cambiando el nombre cierto o tú eliges qué héroe quieres poner en la ruleta estaría re cheto eso estaría bastante cheto y bueno y las gemitas uy ya tenemos siete fragmentos más miren qué bueno fue eso vamos a ver cuánto nos da ahora en esta tirada me encanta este héroe te lo juro que me encanta vamos a ver me parece que me va a dar muchísimos libros ya tengo que ir juntando libros ya saldrán después nuevos series para poder llevarlos a tope vamos a hacer otra tiradita y ya hemos desbloqueado otro cofre vamos a ver vamos a ver como les dije estoy terminando mi héroe principal de caballería y ya estamos visualizando cuál va a ser el segundo nada me apura siempre a ver a alguien a quien vencer y siempre van a ver otros que te van a vencer simplemente toca estar ahí en nivel un nivel medio regular creo que creo que eso estará bien una de fénix plus y estas son las lunas normales que es lo que cambia te dan el librito este verde para poder subir a ver vamos a ver cuánto sacamos en esta tirada vamos donde está acá está miren qué bonito meeting que lindo lo que estamos logrando ascendido de capitán vamos vamos a subirlo ahora capitán 4 no, no nos alcanzó no nos alcanzaron los fragmentos uy, yo dije a este lo vamos a subir un montón esto va a estar bueno esto va a estar bueno lo bueno es que nos fueron dando bastante bastantes libros estoy juntando libros ahora para lograr dejar mis héroes en el nivel 80 yo no me apurado en subir otras cosas para... digo en obtener libros más porque creo que ir de esas packs donde venden libros comprarlos es innecesario creo que los voy a ganar igual a lo largo del juego lo que trato de decir es que si uno va a invertir y va a gastar en un juego tiene que ser como algo... eh... lo justo ¿entienden? ok, nos queda este pack no solamente el de 54 euros esto vendría siendo como 50 mil pesos chilenos si es que no me equivoco ¿o no? ¿o no? como 49 dólares es una cosa así o no no sé si estoy muy bien en la cifra que les estoy dando pero... promedia más o menos en ese rango ¿ya? y... ¿qué otra cosa más me dieron por acá? déjenme revisar estamos buscando carne para poder subir nuestro dragón ya tengo por fin mi tercer dragón he comenzado a trabajar en él recién pero simplemente lo voy a subirle justo para poder eh... poner las 6 habilidades del dragón nada más que eso con eso es... eh... es suficiente bueno y claro está que... no me aguanté tengo problemas... terribles de ansiedad jajaja y... vamos a seguir con la ruleta y yo iba a cortar el vídeo con lo que tenía anteriormente pero dije no... vamos a llegar al final de esto vamos a ver hasta dónde podemos avanzar queremos ver queremos ver las posibilidades uy... esa tirada, esa vuelta nos tiró 5 5 5... 6... 7... 7 fragmentos 7 fragmentitos muy bien, una tirada misteriosa vamos, vamos... uy no, no puede ser no jodas 1 y a 2 uy... la atacada la tirada digo más tacaña que nos ha dado solamente 2 vamos a burlar esto acá ya tenemos 6 si una aprieta directamente en el centro se ahorra todas las vueltitas ya... en el sentido de estar viendo la animación de las recompensas que te va a dar pero me gusta ver las posibilidades y eso sufrir ahí... uy, ahí fueron 5 a veces... toca sufrir un poco tío esta estuvo buena esta sí fue una buena tirada ya tenemos 93 miren cuánto tenemos ya nos acercamos a la tirada de los 150 qué bonito qué bonito vamos, vamos, vamos pero qué pasa si lo que uno pide es sencillo muchas recompensas especiales uy, me dio 2 de nuevo es muy aleatorio si no fuera por los cofres si no fuera por los cofres que vas abriendo y te iba dando más recompensas esta de fragmentos del héroe sinceramente estaría bien malita la ruleta insisto que le falta que le metan más gemitas ahí más rato voy a hablar con George los desarrolladores del juego cuando estemos en la cancha de tenis y le voy a hacer la sugerencia jajaja oye, estoy un poco lento estoy un poco lento a ver, debido a los medicamentos que estoy tomando necesito mantenerme cu cu mucho dolor mucho dolor ok a ver uy, es que los últimos son 47 fragmentos tenemos 113 me quedan 8 y acá tenemos 24 vamos a hacer la magia por aquí y por allá vamos a déjenme calcular algo antes de hacer un movimiento consigue 2500 dientes consigue 10.000 diamantes mediante compra de paquetes vamos a activar esto vamos a pagar con gemas para poder tirar otra misión ahí está el evento de honor de alianza si vas a meter algún pack que te va a entregar cierta cantidad de gemas ahí está listo totalmente transformado ven y así ganamos puntos en el evento de honor de alianza y así ganamos puntos en el evento de honor de alianza vamos, vamos, vamos se nos acaba el tiempo y me dio y me dio todo sea por llegar a la 150 vuelta y llegar a ese cofrecito no, pero estoy estoy contando estoy viendo que no me va a dar caso ay, desde ya estoy viendo que esto no me va a alcanzar y no me gusta para nada ven, vamos a cobrar acá la recompensa digo el logro y me faltan me faltaron me quedan 6 43 no lo voy a lograr gente no lo voy a lograr la idea era poder llegar hasta el final del evento abrirlos y acá me quedan 10 si, vamos a hacer ok, un poquito de magia vamos a cambiar esto ahora a moneda chilena como es que cambiamos la tarjeta se nos cuenta de euro a dólares de dólares a moneda chilena pero todo esfuerzo tiene su recompensa y ahí me llevo los 47 fragmentos extras para poder subir a nuestro amigo por ahí me quedo terriblemente contento me lleve el premio gordo me lleve todo de verdad que estoy un poco lento pero bueno hay que subir esto así es como funciona así es como aplica el evento de la ruleta tienes una tirada gratis diario no es mucho debieran ser más o debieran por algunas misiones ganar tiradas insisto para que los desarrolladores lo analicen y no dejen de lado al free to play bien amigos oye recuerden que en la descripción de cada video hay un link que te llevan a tu grupo de comunidad abierta no importa el servidor o la alianza de la cual tú seas ahí todos compartimos información nos ayudamos porque bueno somos players somos gamers de eso se trata aprender jugar y compartir está en mis redes sociales está mi discord mi instagram facebook sígueme apóyanme y deja ahí tu comentario que opinas del evento de que servidor eres cual es tu nick cual es tu nombre y ya nos taparemos en algún KBK que es el equivalente al SBS ya bien amigos y amigos amigas digo esto fue 3DGamer traiéndoles un nuevo y emocionante video de Wondering Wondering en Castro en Castro en Castro